Según la historia, la primera cena de Acción de Gracias se llevó a cabo en el año 1621. Los peregrinos compartieron una abundante cosecha con los indios nativos, quienes le dieron la mano y los ayudaron a sobrevivir el primer año cuando viajaron desde Europa a los Estados Unidos. Hoy en día la cena de Acción de Gracias se ha convertido en una tradición heredada a las familias hispanas. ¿Pero cómo celebran los latinos esta gran cena? El panajo, el relleno, el tofe. La comida tradicional mole, las tortillas, el tequila. Pero siempre entonces le ponemos un arrocito, a lo mejor unos amarillitos, la ensalada típica con aguacate. Aparte de la comida, para muchos latinos no puede faltar el entretenimiento. Un buen aguardiente, una buena cumbia, un buen vallenato y a bailar toda la noche. Ponemos música, salsa merengue, reggaetón y ya tú sabes que se forma el bendejo. Hacemos mariachi y después, bueno, pues siempre vamos por ahí a algún baile popular. Después, tal vez algún juego de mesa. Aunque la comida y el entretenimiento pueden variar dependiendo de su país natal, el propósito permanece igual y estar gracias por todo lo que le brinda la vida. Feliz de Acción de Gracias. Yo soy Giselle Tejeda, Noticias Univision, Florida Central.